¡Eso! ¡A bailar! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Decase a todos los lados hacia la izquierda! ¡Hacia la izquierda! ¡Los lobos en el medio! ¡Abrinos más! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Eso! ¡Esoir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos con mis calles! ¡Excel! ¡Vamos! 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 Si! Suena más! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi cuerpo se duele, todo me brinda, quiero pasar el aire, no me gusta quieta y llorando cuando me recuerda. Que el paso del tiempo no me llena, que el paso del tiempo no me llena, y empezamos a quitar la vida con la noche del vino. Ya decidió que la mamá, tu marcha en tu corazón, con el amor no se juega porque sufre el corazón, y empezamos a quitar la vida con la noche del vino. Cuando se desvota, que el volante de su destino, alcomizada saliendo de colibre tu camino. Cuando se desvota, que el volante de su destino, alcomizada saliendo de colibre tu camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sobrido! 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 Si no le vas a tener la venta chica ¡Listo bajo, saludo! Te contigo y no me lo he hecho Si estamos cubriendo las leyes del pueblo No deja tu pared y el niño antes no Ahora vamos a dar amigo Y si no te llevas pasando el problema Te contigo y no me lo he hecho Contigo y no me lo he hecho Y aunque me da bien los tiempos Tiene silencio y la soy Y aunque yo muerda por dentro Tiene silencio y la soy Y aunque me da bien los tiempos Tiene silencio y la soy Y aunque yo muerda por dentro Tiene silencio y la soy 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 ¡Gracias! 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 Me voy para Alemania porque aquí no puedo estar Si se enteran los cigarros de la ruina me voy a buscar Me voy para Alemania porque aquí no puedo estar Me voy para Alemania porque aquí no puedo estar Si se enteran los cigarros de la ruina me voy a buscar Me voy para Alemania porque aquí no puedo estar Oh barullo, barullo, llamará mi primo 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 Obarudo, obarudo, llamará divino Obarudo, obarudo Obarudo, obarudo Obarudo, obarudo Obarudo, obarudo Obarudo, obarudo Obarudo, obarudo Me gusta estar con tu sonido negro, que forma su sueño, me corto en el viento. Me gusta estar con tu sonido negro, que forma su sueño, contigo en los sueños. Confías que me amaba, confía tú. 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 Para que tú lo bailes son, son, para que estás subiendo, son, son Para que tú lo bailes son, son, para que estás subiendo Más y me quiero morir Porque soy un florejito, y así me quiero morir Estas son las que te gustó, si estás subiendo, son, para que estás subiendo Para que estás subiendo, son, para que estás subiendo Y en mi destino, en el tema de mirarte Me recontrolo, cuando te tengo delante Habrías conmigo, si me quieres Quiero mi destino, en el tema de mirarte Me recontrolo, cuando te tengo delante Habrías conmigo, si me quieres 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 Quiero mi destino, en el tema de mirarte Me recontrolo, cuando te tengo delante ¡No hay amado de reza, no! ¡Paminando por San Juan! ¡Elegante, no habitano! ¡Paminando por San Juan! ¡Elegante, no habitano! ¡Con su mano y su sombrero! ¡No hay amado de reza, no! ¡Paminando por San Juan! ¡Elegante, no habitano! ¡Cuidado, camarada! ¡Los días civiles! ¡Pues las amadas! ¡Cuidado, camarada! ¡Ardogan Frankie, no habitano! ¡Panitzola, auto-en español! 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 ¡Peatifadía, paxeta, auto-en español! ¡Panitzola, auto-en español! ¡Zugyquiedadí уже un rito... ¡Elegante, en español! ¡Con suierta, no! ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 más la vida de la puta marcha, marcha, marcha ¡Estamos prontos todavía! ¡Estamos prontos todavía! ¡Ese es mi maravilloso! ¡Como dice, como dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Visa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Esta noche real es la puerta abierta! ¡Esta noche real es la puerta abierta! Y llora ni que no llora, y llora porque enamoras. Y llora ni que no llora, y llora porque enamoras. Y llora ni que no llora, y llora porque enamoras. Y llora ni que no llora, y llora porque enamoras. 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 La hoya se va y 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 se te quiero te quiero cuando te quiero que nadie que no llora a llorar por que no lloras abajo 10 4 por favor a escolar a a a a ¡Gol! ¡Viva! 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 ¡Viva acá! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Así que el niño le va a bailar 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 Vaya que me canquen los tiempos Son bien la silencio Mirar no son wir Antes de tener que el objeto De la silencio Mirar no son wir Que el niño sí息as y un niño wierter Mirar no son wir ¡Gracias! 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 ¡Somper, somper!